Me sumé en el programa AMBA porque llevaba unos meses que había perdido el foco, que estaba muy dispersa y no conseguía hacer las cosas que me proponía en el día a día. Entonces, bueno, después de un mes de trabajar con ella en su programa, no solo he conseguido volver a recuperar el foco que tenía antes, sino que ahora soy más consciente de mi cuerpo, de cómo me siento en cualquier actividad que hago en el día y también he entendido que no porque más exijas consigues más. He aprendido a entender mi cuerpo, a entender cómo me siento y a respetarlo. Y estoy súper contenta porque me he llevado mucho más de lo que me esperaba y nada, estoy feliz y bueno, te doy desde aquí unas gracias María José por todo lo que me has aportado y nada, espero que puedas ayudar a muchísima gente más. Un besito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video